Bueno, empiezo con un cuentito. A ver, ¿qué les parece este? Dice así. Los libros de historia hablan de Alejandro... ¿Escucharon de Alejandro Macro? Lo llamaba Alejandro el Gran. Gran conquistador, este rey griego derribó muchos reinos y cuando vino a la India, libró muchas batallas. Después de su victoria, mientras regresó a su hogar, llevando un basto solo de diamantes, rubíes, perlas preciosas, está, pero se acercó a su hogar. Llega la muerte de Alejandro Macro. Ya en su lecho de muerte ordenó que los tesoros que había reclamado fueran traídos y exhibidos ante él. Era verdaderamente una espléndida exposición de riquezas. A punto de morir vino a la cancencia que no podía llevarse una de sus posesiones a todo el mundo. Vio todo lo que tenía y bueno, me voy a ir. ¿Te va a llevar algo? No. Iba a abandonar el mundo sin llevársela con él. La vida de la cancencia que había gastado tanto tiempo en conseguir tantas riquezas, matando, saqueando, ¿cuántas jóvenes había habido? ¿Qué cantidad de mujeres habían dejado viudas? ¿Cuántos niños habían sido dejados huérfanos? Esta gran colección no era más que una exhibición de su perversidad. También recordó que su madre habría expresado el deseo de verlo. O sea, antes se está por morir y la madre se entera. Y dice, bueno, por lo menos quiero verte, quiero despedirme. ¿Quiere verlo? Se ve que vivía en otra ciudad o en otro lugar. Bueno, reunió a todos los médicos, le ofreció la mitad de su riqueza, se prolongaba en la vida, aunque fuera por una hora. Ya, por una hora. Pero ninguno dio un paso adelante. Si tan solo hubiera más de vida le fue concedida a Alejandro, que podría tener un último encuentro con su madre. Entonces ofreció a sus médicos todos los diamantes, joyas, oro y ricosas, por una hora más de vida. Pero no había nadie que pudiera darle un periodo adicional de vida. Ni siquiera un segundo. Se hizo patente ante él que en un tiempo no está limitado, inevitable el momento de la muerte. Tal como hemos venido a este mundo con las manos basadas, así tenemos que abandonarlo. Entonces, ordenó a sus cortesanos que cuando la procesión de su funeral fuera a empezar, extendieran sus manos fuera del ataúd con las palmas abiertas y vacías, para que la gente pudiera ver por sí misma que, alejando el gran conquistador, a pesar de haber reunido un vasto montón de riquezas, no se llevaba nada con él en su viaje final. Está bueno, me parece, el mensaje. Es que todo, normalmente uno lo piensa, ¿no? Pero, ¿qué te puede llevar? Nada. ¿Eh? Quería un minuto para ver a la mamá. Nada. ¿Te doy todo? Nada. No se puede. Bueno, ¿sabes? Esta fue la primera. ¿Un cuantito más? ¿No? Un cuantito chiquito. A ver, este dice. El burro le dice al tigre. Discusión entre el burro y el tigre. La hierba es azul, le dice el burro al tigre. El tigre responde, no. La hierba es verde. La discusión se subió de tono y los dos decidieron ir al traje. Antes de llegar a la floresta, donde el león estaba sentado en su trono, el burro pudo evitar su alza. No es cierto que la hierba es azul, la hierba es azul. El burro se envalentonó y continuó. El tigre no está de acuerdo conmigo, me molesta. Por favor, dígalo. El rey declaró, el tigre será enviado a prisión cinco años. Está todo loco. El burro saltó alegremente y siguió su camino rebuznando alegremente. Lero, lero, el tigre fue enviado a prisión por cinco años. El tigre se salió y le pregunta, su majestad, ¿por qué el castigo? Después de todo, la hierba es verde. El león respondió, de hecho, la hierba es verde. El tigre preguntó, entonces, ¿por qué me en la cárcel? El león dijo, no tiene nada que ver con la pregunta si la hierba es azul o si es verde. El castigo se debe a que no me cabe la cabeza que una criatura valiente e inteligente como tú discuta con un burro. ¿Por qué? Y no me molestaron con esas preguntas. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y el fanático, al que no le importa la verdad o la realidad, sino la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás tiempo en discusiones no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les ponemos, no están en la capacidad de comprender. Y otras están cegadas por el ego, odio y el resentimiento. Lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Cuando la ansia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen mucho más. Bueno, ¿ah? ¿Está bien? ¿Qué ver con? No, ve con. La verdad, a veces discutí, discutí. Pero están los que quieren ver la verdad. Entonces, ¿para qué? Le podés mostrar 100 cosas y no la va a ver. Si no quiere, ¿sabes qué? Quédate tranquilo. El igual no la quiere ver. La verdad, se puede asociar con lo que estuvo pasando al último tiempo en Israel, ASA y todas las cosas. Que Israel muestra 100% que no hizo nada. Solamente se definía. Y con todas las pruebas. ¿Entonces? Entonces. ¿Qué quiere? Me va a pedir el cuentito. El fotocopio me lo regala. ¿Cómo quiere? Bueno, Amar, no. ¿La fotocopio? Bueno. Lo necesito para contar la clase de Javi Ako. Acá tiene dos. Le sacamos una foto y una foto. ¿Va a fotocopiarlo? Sí. Pero yo quiero que escuche el chibre. Finalmente, saque los codos de Forza. Está bien. Bueno, vaya a fotocopiar. Vamos. ¿Tienen la pera ya? Bueno. Para allá, Cora. Vamos a analizar qué pasa con este hombre. Y con este grupo, la hoja está en hibrí. Está bien. Voy. ¿Qué voy a agarrar? Se junta Cora con Datambia Miram y Omben Pélez y con 250 y empiezan a hablar. Vamos a ver los momentos de ellos. El Pazuc donde empiezan a argumentar es en el Pazuc Gimel. ¿Quién es el Pazuc Gimel? A la izquierda. Pazuc Gimel. ¿Para qué sigan los Pazuc Gimel? No, palabra por palabra. Vamos. Pazuc Gimel. Baikalú, Almoyer y Alarón. Se reunieron. Baikalú. ¿Qué reunieron? Caal. ¿De qué manera? Se reúnen. Baikalú es como en una manifestación. Muy bien. ¿Contra quién? Almoyer y Alarón. ¿Contra quién? ¿Pazuc Gimel? ¿Llegaron a Alarón? A Moshe y a Alarón. Bien. Y le dicen. Bayomerú. Arbúz. Habla Gimel. Suficiente tienen. O Rav sería más que suficiente. Mucho. Mucho. Ustedes. Kolaeda, Kulam, Kedoshin. Toda la congregación. Santos. Santos. Kedoshin. Ubetoham, Ayem. Y Ayem está dentro de todo. Madú, Atirnazú, Alke, Alayem. ¿Por qué se ponen por encima de la congregación de Ayem? Vamos a ver. Los argumentos aparentemente son buenos. Pero nada que ver. Pero miren lo que dicen. Ustedes tienen mucho. ¿A quién le dicen? A Moyerón. A Moyerón. Ustedes tienen mucho. Dos. Ese es el título. Somos todos Kedoshin. Somos todos Kedoshin. Tres. Ayem está con todos. Cuatro. ¿Por qué ustedes se pusieron encima de todos? ¿Entendieron lo que dijeron? Bueno. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver qué le contestamos ya. O sea, miren el argumento, eh. ¿Somos todos Kedoshin es verdadero o es falso? Verdadero. Somos todos Kedoshin. No importa lo que hagas. ¿Verdadero? Ah, te quedé pensando. Somos todos Kedoshin. Es que entonces eran todos. No. ¿Por qué? Después de los espías. Claro, esta fue después de los espías. Digamos que vamos el orden clonológico. La semana pasada espías. Pecaron. Se van a quedar 40 años en el desierto. Viene coraj a quejarse. Somos todos Kedoshin. ¿Por qué no somos todos Kedoshin? Muy bien. Se le hizo. Muy bien. ¿Qué significa que somos todos Kedoshin? Que no importa. Para ser Kedosh. ¿No tenés que ganártelo? Para ser Kedosh. ¿No hay que hacer mis bots? Está esperando David también la suya. Después David le saco las... Le mando a las dos. Vamos. De las dos. Me distraje. Voy a poner contigo. Mira. Vamos de nuevo a Kedoshin. Somos todos Kedoshin. Sin importar lo que hagamos. Analicen el argumento de Kedoshin. ¿Es verdadero o no? Kulam Kedoshin. ¿Kulam Kedoshin? ¿Es verdad? ¿Dice Kuchabo? No. Kulam Kedoshin. ¿No? ¿También dice Kulam Kedoshin? ¿En qué pasó? ¿En qué Kulam Kedoshin? ¿Qué ha mencionado? No. ¿Kul Israel y Yeram Egele que la mamá va? ¿Dónde te van a Kulam Kedoshin? No sugen video. Ayamayu. Si el Kulam Kedoshin no va a decir lo mismo que dijo Kulam Kedoshin. Podés decir así. Kulam Kedoshin y Molhimbe de Lehayem. ¿Cuándo somos Kedoshin? Tal vez por la frase que dice Kulam Kedoshin. Sí, me parece que por eso se acuerda. Sí, por una parte de la frase. Bueno, traer la misión. En esta arena. De nuevo. Ven el argumento de coraje. Somos todos Kedoshin. No importa lo que hagamos. No importa cómo me... Entiendo lo que están diciendo. No. El que escucha no se da... Ah, verdad. Soy Kardosh. Suena lindo. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque la que ya se gana con las mismas, ¿no? El que está diciendo Kulam Kedoshin. Segundo. Beto Hamasen. Allí me está con todos. Allí me está con todos. Sí, Allí me está con todos. Allí me está con todos, ¿verdad? No importa lo que hagas. Me porto mal. Allí me está conmigo. Si me porto mal, Allí me está conmigo. No. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué Allí me está conmigo si me porto mal? No entiendo. Entonces, ¿cuál le dice la verdad? Allí me quiere que haga Teshuvá siempre. Ahora yo digo. Allí me está conmigo. Suena como que no importa lo que haga. Allí me siempre está contigo. Yo lo que quiero ver es si esa es la manera de pensar judía. La manera de pensar judía es que Allí me está con todos sin importar lo que hagas. O, según tu cercanía a Allem, Allem está contigo. ¿Qué piensa David? Según la cercanía. O sea, es un malvado. Allem está con él. Es un malvado, un rayá. Porque el malvado, así estando vivo, así estando muerto. Entonces no está Allem con él. Entonces me está dando la razón. Pero Corán no dice eso. Corán dice así. Corán dice así. Todos somos Kedoshin y Allem está con todos. Yo estoy analizando si el argumento es verdadero. Si está con todos, pero en mayor y menos medio. Ah, bueno. Entonces, y si de repente esa persona es súper, súper allá como un Hitler. También está ahí. No, ahí no está. ¿Qué es Esther Panin? ¿Qué es Esther Panin? ¿Qué es Esther Panin? Que si yo me acerco, Allem se acerca. Si yo me alejo, Allem se aleja. Y se puede alejar completamente. Esperen. Beto Hama Allem. ¿Entienden? Va, va, va. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a ver lo que le contesta a Moyet. En vez de hacer tanta de estas. Vamos a ver lo que le contesta a Moyet. Estamos de acuerdo con... Sí. Vamos a ver lo que le contesta a Moyet. Pazuk. ¿Dónde está la contestación de Moyet? Va. Pazuk Hei. No, primero Pazuk Dale. Va Isma Moyet va a ir por la alpana. ¿Escucha a Moyet? No lo puede creer lo que está escuchando de su primo. ¿Quién era Korach? Su primo, ¿eh? Primo directo. Pazuk Hei. Va a ir a ver el Korach del Koladato. ¿A quién le contesta? Al Korach. ¿Y quién es Koladato? Y toda la congregación. O sea, todos los que están ahí. Todo el grupo. Los 250. Muy bien. A ver qué le contesta. Leemos. Boker. Boker. ¿Cuándo es Boker? Mañana. Mañana. Mañana a mañana. No le dice hoy. Dice mañana. Vamos a ver por qué. Moyet quiere que hagan teyubá. Mañana. Boker. ¿Por qué no dice ahora? Akshar. ¿Por qué mañana? Está bien. Mañana a la mañana. ¿Está bien? Mañana a la mañana. O habría que ver si la palabra Boker en hebreo también tiene que ver con mañana si no necesariamente. Pero normalmente es Boker a la mañana. Ve yodá hayem. A ver, miren. Yodá hayem et ayer lo. Miren lo que va a contestar ayer. Ayer hará sabrar. Ayer hará saber al mundo quién es de él. Ve et a kadoch. ¿Y quién es el kadoch? Yo le pregunto. ¿Moyet está contestando? ¿Dijo lo mismo que Cora? Cora dijo. Somos todos kadojim. ¿Qué le contestamos ayer? Dios va a decir quién es el kadoch. Entonces somos todos kadojim. ¿Ven que kadojim no está de acuerdo? Ayer va a decir quién es el kadoch. Ve y kribe lau. ¿Qué es ve y kribe lau? Que la de acercarnos. Ah, eh. Y se va a acercar a él. ¿Eh? Viene el hebreo. Viene el gupán. El que se acerque ayer, él es el cercano. Espere. Él es el kadoch. Ve et ayer y harbo. Otra cosa más. Y el que él elija y a kribe lau. Y el que él elija lo va a acercar. Miren que dijo tres cosas. A ver si ven que dice tres cosas. Uno. Dijo. Ayer va a decir quién es de él. Ayer va a decir quién es kadoch y lo va a acercar. Y ayer va a decir a quién va a elegir y lo va a acercar. No hay palabra de más en el pasuk, ¿no? ¿Por qué dijo tres cosas lo mismo? Parece lo mismo, ¿no? ¿Entendieron que dijo tres cosas? Ayer va a decir quién es de él, quién es el kadoch y a quién va a elegir. Tres cosas dijo. ¿Me siguieron? Puede ser porque el argumento de Kora fueron tres. Kora dijo. Somos todos kadoch y Kora dijo. Ayer me está con todos. Y Kora dijo. ¿Por qué ustedes se pusieron en el poder? Entonces ella quiere contestar a los tres argumentos. No somos todos kadoch y ayer va a decir quién es el kadoch. Después dijo. ¿Ustedes se pusieron por encima de todos? ¿Ustedes se pusieron por encima de todos? No. Ayer va a decir quién es de él. No ustedes se pusieron. Ayer va a decir. ¿Y qué otra cosa dijo? Ah, y ayer está dentro de todos. Y Moshe le contesta. Ayer va a decir a quién eligió. ¿Entendieron que como que no está de acuerdo Moshe con los argumentos de Kora? No. O sea, bueno, puede decir, bueno, Moshe no está de acuerdo, pero Kora tiene razón. Yo quiero demostrar que Kora seguro no tiene razón. Que Moshe tiene claro lo que quiere contestarle. Y que además Kora es un mentiroso porque argumenta cosas que suenan bien pero son falsas. ¿Está bien? A ver. Tres argumentos, de nuevo. ¿Quién es el kadoch? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Y quiénes son los que están más con Hashem? ¿Se imagina a ver a qué puede ir cada cosa? A ver. ¿Qué dijo él? Kora somos todos los kadochim. Dios dice, Hashem va a decir quién es el kadoch. ¿A qué puede referirse? Kohengadol. ¿Quién es el más kadoch? Kohengadol. Puede ser. Puede ser que sea Kohengadol. Todavía no sabemos. O Koheng o Kohengadol. Segundo dijo. ¿Qué? Otra cosa contestó. Hashem va a decir quiénes son los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Levi. Levi, la tribu Levi. Puede ser. O la tribu Levi. Puede ser. O los Kohanim, no solamente el Kohengadol. O puede ser la tribu Levi. También puede ser así. Porque también los 250 eran. Muy bien. Hay una interpretación, ¿no? Dicen. Pero eran 250 personas importantes. ¿Está bien? De todas las tribus. Y entonces. ¿Podemos pensar qué quieren cada uno? A ver. Vamos a ver qué quieren cada uno. Miren. Seguramente que alguien quiere el sacerdocio. Porque Hashem va a decir quién es el kadoch. Él dijo. No. Somos todos kadoch. ¿Por qué hay que hacer diferencia? ¿Por qué tiene que haber un Kohen? Un Kohengadol. No. No hay diferencia. Porque Levi. Somos todos kadoch. ¿Entienden? Falso. No, no. No es así. No. Hay uno que es el kadoch. El que se lo gana más. Después dijo. Hashem va a decir a quién elige. ¿Cómo que entonces qué estarían discutiendo ellos? La elección de Hashem. ¿Y quién sería? ¿Quién elige? Puede ser. O la tribu de Levi. Toda la tribu de Levi. O los que. O los kobanim. ¿Están de acuerdo? Y también Dios dijo. Y Hashem va a decir quién es de él. ¿Quién es de él? ¿Qué argumento dijo Korach? Ustedes se pusieron en el poder. Le dijo a Moshe y Aarón. No, no, no. ¿Moshe y Aarón se pusieron en el poder? No. Hashem. ¿Quién está más alquilando Hashem? Hashem es el que eligió. ¿Entendieron? ¿Qué tres argumentos? A ver si puede ser que son tres argumentos porque son tres grupos o no. Vamos a ver. Sigo. Pazú. Pazú. Zotazú. Zotazú. ¿Qué es Zotazú? Hagan esto. Que julajen magtot. Tomen. ¿Qué son magtot? Incensarios. ¿Está bien? No se pone incienso. Korach. Mejor la data. ¿Quién lo tiene que tomar? Korach. Y toda su congregación. Utenubahem esh. Pongan fuego. Simualem ketore. Pongan incienso. Lifnachem mahar. Delante de Hashem mañana. Ve ahí a Aish. Miren lo que dice ahora. Aish. Ayerib harayem. El que Dios elija. Uh. Akadosh. ¿Son todos que de Oshim? No. El que Dios elija. El Kadosh. Rablajem. Benelevi. ¿Qué le habían dicho a Moshe? Rablajem. Y Moshe le contesta. Rablajem. Suficiente tienen ustedes. Benelevi. ¿Qué son Benelevi? Hijo de Levi. Hijo de Levi. La tribu de Levi. ¿Por qué le diría? Suficiente tienen ustedes. La tribu. Benelevi. Como que ellos están pidiendo algo más, ¿no? ¿Qué podría pedir Levi? Ser Coen. Puede ser que los Levim quieren ser Coenim. ¿O quién tengo Leví aquí importante? Korah. ¿Korah qué es? Leví. Puede ser que Moshe está entendiendo que Korah quiere ser Coen. No solamente en... A lo mejor quiere el Sumum. ¿Qué quiere? El lugar de Arona Coen. Ven en que subo la clase. Entren en Judáismo en Vido inmediatamente. Continuación.